Pero está, de que no ha jugado Juanfer acá en el fútbol de nuestra provincia Facundo, déjeme decir en el montaño cuando me le dieron a Molina Me lo bajaron a Molina, acá también lo bajan a el 51 Se trata de Quiñones, el número 8 le fue a dar al señor Mina Al número 51, pero antes me lo bajaron al señor Jordani Molina Correcto, sí, para mí uno de los jugadores del partido Desequilibrante, recuperador Y bueno, más allá de eso, se le puede decir que está totalmente liquidado